Vamos a hablar de política y ya mismo lo vamos a hacer con Juan Negri que es el director de la carrera de ciencia política de la Universidad de Itela a quien le queremos hacer una serie de preguntas sobre la cuestión electoral faltan justito dos meses para llegar a las elecciones de octubre lo tenemos a Negri en línea profesor, buen día, Hugo Grimaldi, ¿cómo le va? Mucho gusto ¿Qué tal Hugo? Buen día, ¿me puedes llamar Juan? Ah bueno Juan, muchísimo gusto bueno, primero tres preguntas de concepto y después en todo caso vamos a meternos más en la coyuntura vamos a ir, si te parece, de atrás para adelante de acuerdo al rango de votos que han sacado la elección empezando por masa y por el peronismo se lo nota obviamente el retroceso, ha perdido las últimas dos elecciones millones de votos ¿esto es para siempre o en el peronismo nunca se puede pensar que las cosas son para siempre? no, no, no creo que sea para siempre en el sentido de que no creo que el peronismo desaparezca sigue siendo un rasgo identitario de la política argentina significativo sí me parece dos cosas, primero que ha sufrido un debilitamiento importante y donde me da la impresión de que no va a volver a recuperar esas amplias mayorías que llegó a tener y en segundo lugar sí también me parece que el kircherismo ha dejado de ser la fuerza dominante en el peronismo y estamos viendo esa transición, una transición de liderazgo en la cual, bueno, llegará el momento en que otros liderazgos al interior del partido logren esa preponderancia que tuvo el kircherismo que hoy creo que es simplemente la facción bonaerense del peronismo y la que está más a la izquierda, digamos sí, la que está más a la izquierda me parece que el kircherismo de alguna manera representó esa facción más progresista luego de la década menemista pero de ninguna manera es la única que existe al interior del peronismo y lo que me parece claro es que ese liderazgo está desafiado hoy es decir, todavía no está claro quién viene pero en algún momento el partido estuvo dominado por el menemismo en algún momento un poco más breve por el dualdismo después vino un largo periodo kircherista y eventualmente vendrá otro liderazgo y me parece que estamos viendo las tensiones propias de esa sucesión donde el kircherismo hoy se refugia solamente en la provincia de Buenos Aires claro bueno, vamos ahora al segundo de la elección a Juntos por el Cambio allí la pregunta que me surge más conceptual es si tiene identidad si alguna vez la tuvo si la ha perdido, si la está buscando yo creo que la tuvo y fue una identidad bastante fuerte porque que es básicamente toda la identidad no peronista de la Argentina es decir, el voto entre antiperonista y no peronista por primera vez en mucho tiempo se estructuraba en un solo frente electoral eso creo que no pasaba desde los años de gloria de la Unión Cívica Radical en los 80 por primera vez, insisto, teníamos una fuerza no peronista competitiva durante el kircherismo por ejemplo, el no peronismo estaba dividido en pequeñas fuerzas este amplio progresista de Wiener unen en algún momento liderazgos muy atomizados que no eran competitivos entonces yo creo que Cambiemos o Juntos por el Cambio tuvo esa identidad lo que ocurre es que el surgimiento de Milley lo pone a Juntos por el Cambio en una situación complicada que es el hecho de que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio se sienten cercanos a algunas de las ideas de Milley y otros no entonces para poner nombre y apellido yo creo que Mauricio Macri está pensando que lo ideal sería que hubiera un gran acuerdo de derecha ahora en el gobierno eventualmente se asume Milley y por supuesto los radicales y la coalición cívica no y yo creo que Macri está dispuesto a romper Juntos por el Cambio entonces me parece que para Bullrich que es la candidata esto es una situación de identidad muy complicada es decir, muy difícil hacer campaña en ese contexto donde incluso adentro de Juntos por el Cambio no están demasiado convencidos de la continuidad así que yo creo que hoy sí efectivamente Juntos por el Cambio tiene un problema de identidad más allá de que pensaba que ganaba las elecciones y salió segunda efectivamente y no solamente eso sino que creo que dada esa crisis de identidad tal vez haga tercera porque el antimileísmo me parece que está mejor representado hoy por Massa y para Massa es más fácil hacer campaña en contra de Milley es decir yo Milley yo el caos yo soy la verdadera oposición a Milley a Bullrich le cuesta más ese mensaje porque en algunos puntos están bastante cercanos entonces a mí me da la impresión de que el caudal de votos de Bullrich se va a ir drenando hacia Milley en algunos casos y hacia Massa en otros bueno el de la reta quizás sí que en parte en parte a Massa ¿no? la reta podría ser habría a ver si predomina la identidad antiperonista o una especie de antimileísmo pero incluso muchos votantes de Bullrich podrían ahora también votar hacia Milley si total en algunos puntos pueden ser hasta parecidos ¿no? y Macri ha jugado un rol bastante ambiguo en relación al triunfo de Milley ahora reculó un poco ¿no? pero da la impresión de que está bastante contento con el triunfo de Milley bueno y vamos a hablar de Milley que es quien ganó las PASO pero antes vuelvo también a algo conceptual ¿qué es esto de un liberalismo autoritario? ¿es el nuevo populismo de derecha? bueno si ese es el sí es decir la como dos dimensiones me parece me parece que hay una dimensión que tiene que ver con el ejercicio digo la política económica y en ese lado uno podría hablar del liberalismo y después el modo en que se ejerce el poder y hay señales o hay sospechas o hay temores en las que Milley ejercería ese poder de una manera algo autoritaria entonces en ese sentido sí efectivamente uno podría pensar que lo que viene todavía no lo sabemos esa es la verdad y alguien podría decir bueno habría que darle el beneficio de la duda pero lo cierto es que lo cierto es que hay temores de de que ese populismo de derecha de Milley se transforme también en ciertos rasgos autoritarios ejemplos hay en el mundo este Bukele podría hacer uno en algunas cosas no en todo los liderazgos nunca se parecen en todo pero Bukele puede hacer Bolsonaro algunas cosas de Trump ciertas facetas más autoritarias del ejercicio de la política y eso yo creo que es un temor que está presente en algunos sectores de la política no Hungría no Polonia digamos no Meloni ni Italia no no también podrían ser también podrían ser yo estaba pensando en ejemplos más americanos sí yo creo que sí es verdad podría ser también es decir Meloni me da la impresión de que de que giró bastante más al centro desde que está en el gobierno tuvo los sistemas parlamentarios al obligar a hacer coaliciones generan cierta moderación hay que ver qué pasa con Milley acá a mí me da la impresión de que el caso italiano que estoy un poco más familiarizado ha habido un giro al centro si bien Meloni tiene un discurso en temas sociales muy anti identidad de género y todas estas cosas que en algunos sectores del mileísmo yo también lo veo ¿no? también lo veo sí bueno y y entonces este hablemos ahora del futuro ¿no? es decir si Milley es presidente este la sociedad acompañará o al o al tercer día salemos a tirar piedras al a la plaza y hablar por la radio bueno yo imagino que los primeros meses habrá un efecto transición pero definitivamente el riesgo de la polarización política está presente a mí me parece que una yo anticipo digo pero tampoco veo el futuro pero que una presidencia de Milley será muy complicada en términos de cierta tranquilidad social hay que ver también Milley qué es lo que piensa hacer es decir si realmente piensa que puede gobernar con un puñado de senadores y diputados e ir por todo eso podría ser muy complicado muy complicado eso para él ¿no? o si se da cuenta con cierto realismo de que bueno va a necesitar algún tipo de apoyos políticos y entonces va a haber una moderación hacia hacia el centro eso creo que no está claro él sigue presentando cierta noción de que bueno va a gobernar solo si bien si bien ha reculado en algunas de las posiciones más extremas y ahora empezó a hablar de reformas de segunda generación y no sé qué lo cierto es que bueno todavía no sabemos qué carácter va a tomar ese gobierno yo imagino dos escenarios posibles uno más parecido a Bolsonaro donde termina haciendo una alianza más allá de que había un discurso de antipolítica termina haciendo una alianza con los partidos tradicionales y bueno y eso podría ser una presidencia viable razonablemente viable pero con mucha conflictividad social yo creo si realmente piensa hacer algunas cosas que piensa hacer y otro escenario peor es Perú es decir un congreso completamente astillado un presidente muy débil en relación con el congreso y un presidente incapaz hasta el terminar el mandato eso todavía no sabemos qué va a pasar yo imagino que mi ley y sus asesores son lo suficientemente razonables para darse cuenta de que bueno solos no van a poder gobernar y que van a necesitar algún tipo de alianza con un sector de Juntos por el Cambio de lo que hoy es Juntos por el Cambio claro una cosa es digamos la retórica de campaña otra cosa es cuando tenés que sumar los votos en el congreso ¿no? sí exactamente algunas señales perdón aunque él dijo que por ahí para ciertas cosas va a llamar un plebiscito o algo por el estilo sí pero cuántas veces podés hacer un plebiscito en un año es decir supongamos que supongamos que una cosa digo podés hacer un plebiscito qué sé yo pero él en algún momento imaginaba está bien lo decía en campaña ¿no? pero él imaginaba una especie de democracia delegativa plebiscitaria si no tenía apoyo parlamentario para avanzar en algunos temas iba a hacer un plebiscito pero eso es viable una vez una vez por año incluso digo Alfonsín lo hizo con el Bidl pero no es realista suponer que eso puede ocurrir con cada tema que va a discutir el Congreso la verdad es que es inviable es realmente inviable bueno y ahora ahora sí sin bola de cristal porque la verdad que nadie la tiene en estos dos meses que quedan van a cambiar las posturas de los de los candidatos o cada uno va a ir armando el edificio como pueda de acuerdo a lo que dicen los demás es decir ¿se van a hacer campañas tradicionales o volverá a aparecer la campaña disruptiva? yo creo que ya estamos en una campaña bastante disruptiva por la presencia de Javier Milley ha logrado alterar el equilibrio cierto equilibrio político que teníamos en los últimos diez años todos hacen campaña para él todos discuten los temas que discute Milley es decir el gran eje articulador hoy de la de la campaña es Milley anti Milley queda por ver qué tipo de campaña hace Milley propiamente dicha es decir ya hemos visto insisto algunas tendencias hacia cierta moderación cierto bajarle el precio a algunas propuestas como esta idea de bueno tal vez para la segunda generación para el segundo mandato etc para mí lo que hay que prestar atención es esa moderación cuánto hasta dónde llega hasta dónde llega la moderación de Milley y después yo creo que va a ser una campaña en la que el resto de los partidos van a intentar disputar el voto anti Milley me parece que Burrich y Massa se van a estructurar en esa posición y me da la impresión de que Massa tiene un poco de ventaja y después hay un tema me parece que es importante tener en cuenta que es que conforme la posibilidad de que Milley sea presidente aumente la situación económica se va a desmoronar entonces me parece que va a ser una segunda mitad del año con bastante tensión en lo económico y eso de alguna manera va a afectar a la campaña sí efectivamente todo indica otra vez sin bola de cristal todo indica que Milley va a pasar al balotas y que algunos de los otros dos lo van a acompañar ¿no ve Juan usted esto de que Milley pueda ganar en primera vuelta? me parece que está muy fragmentado todavía el escenario yo creo que va a haber y estamos viendo en este momento una especie de premio al ganador es decir Milley salió primero en la primaria y entonces ahora está como en la cresta de la ola está como un ganador pero me parece que el escenario está bastante fracturado todavía en lo electoral para imaginar que gane en primera vuelta hacia 45 me parece muy difícil que llegue podría llegar a 40 no está tan lejos pero me da la impresión de que todavía no tiene 10 de diferencia y me parece que el escenario está tan fragmentado como para que eso pase pero bueno como si la economía empieza a andar muy mal y más hace desploma hay que ver si esos votos van a Bullrich así que no es un escenario que descarto a mí me parece que hoy no estamos ahí pero no es un escenario que descarto gracias por la charla gracias por los conceptos y en cualquier momento la repetimos muy amable Juan por supuesto hasta luego Juan Negri director de la carrera de ciencia política de la universidad de Itela como verán no hablamos puntualmente de algo pero si hablamos de todo y que es lo que nosotros queríamos tratar de llevar las cosas más hacia el concepto en hora lo que es muy bien es mi g jeselo así Gracias.